De regreso con más de El Punto en compañía de Danilo Paulino, y en la parte final está haciendo swing Juan Esteban Inver con los deportes. Miren, señores, el caos en el transporte público de pasajeros y en el tránsito vehicular en la capital dominicana, en el Gran Santo Domingo en sentido general, cada vez va de mar el peor. Se gasta mucho dinero, pero mucho dinero en combustible. Se quema combustible de manera innecesaria, se contamina cada vez más la gran urbe del Santo Domingo. ¿Por qué? Muchos vehículos con desperfectos en el sistema de escape, conductores irrepetuosos que no respetan una vía, que no respetan el carril opuesto, vehículos de tartalados que humean al por mayor y al detalle. Me parece un tren de los primeros trenes que hicieron en los 1600, por ahí, de ferrocarriles, que funcionaban con carbón vegetal y carbón mineral, y eso era una humareda tremenda. Entonces, así parece el Gran Santo Domingo. Es muy bueno ver las imágenes a las cuales pude tener acceso de un dron, el Gran Santo Domingo del tránsito vehicular, un gran caos. Entonces, la arquitecta Claudia Francesca de los Santos, que está al frente de la institución que se encarga de controlar, de regir el sistema del tránsito vehicular en el país, pues está tratando de aplicar un plan aquí en la capital dominicana donde las principales vías sean convertidas en una vía. Esto, sin duda alguna, que si se respeta puede dar muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque los lugares donde se aplica, en el centro de la capital dominicana, como es Naco, Piantini, Cerrayé, la zona universitaria, Gascue, pues está dando resultados. Pero ¿qué sucede? Resultado positivo. Claro, está controlar, mantener en raya el parque vehicular de la República Dominicana. Es difícil. Y más en la principal ciudad del país, que es el Gran Santo Domingo, es mucho más difícil. Le decía a mi amigo y compañero de labores aquí, Danilo Paulino, que veía el modelo aplicado en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, como el modelo adecuado en el tránsito, por lo menos de vehículo de transporte público de pasajeros. Y yo me gustaría que él nos hable sobre el funcionamiento del tránsito allá en Santiago. Él vive aquí en la capital ahora de hace un tiempo bastante considerable, ¿verdad? Y puede establecer el paralelo. Seis años. ¿Cuánto? Seis años. Seis años. Hace mucho ya. Seis. Hace un diapositivo. Entonces, pues me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Mira, indudablemente de que tú tienes razón cuando habla del desorden que hay en Santo Domingo con relación al tránsito. Y saludo una propuesta que recién, o una propuesta, no, una iniciativa de sustitución o no de sustitución. Fue de sustitución porque el Intran ya está retirando todos los carros chatarras. Sí, sí. Tenés. Entonces, yo creo que no, no es de sustitución. Es porque la ley manda que esos vehículos viejos, pues bueno, sean retirados de las calles. Lo que usted planteaba con relación a Santiago. En Santiago hay muchísimos puntos donde el transporte fluye con mucha, ¿entiendes? Con mucha fluidez. Por el hecho de que hay muchas calles que no han sido, como están en Santo Domingo, que son de doble vía. Ya hay muchas calles que solamente son de una vía. Exacto. Entonces, esto ayuda bastante a que el tránsito tienda a descongestionarse en horas pico. Y entonces, ya esto crea, ya esto crea una solución, o más bien es una solución al problema del tránsito. El cual se ha ido resolviendo en la ciudad corazón. Y yo creo que es una de las ciudades más organizadas en el tránsito. Si hablamos de los carros de concho, de los carros de concho con mayores vehículos en mejores condiciones a nivel nacional, son los de Santiago. Si usted quiere saberlo, pues bueno, vaya a Santiago y mire para que usted vea. Las rutas mejores organizadas, los mejores vehículos. Hay ejecutivos que se montan hasta en vehículos de concho. Claro. Que van a trabajar en su vehículo en carro público. Ya. Entonces, ¿eso es producto de qué? De la organización. De el orden. Y el orden. Que es el que debe imperar aquí. Es decir, que esta jovencita, la que está ahí en el Intran, ¿cómo se llama? Claudia Francesca de los Santos. Francesca. Tiene una gran, una gran tarea. Aunque yo creo que le han tirado una bola de fuego a ella. Bueno, cuando no es fácil. Dirigir el Intran no es fácil. No es fácil. No es fácil. Solamente con las asociaciones esas de... Transportistas. De los transportistas tiene ella. De empresarios del transporte. Entonces, lo que yo veo un tanto extraño. Antes la AME te daba una revista, una famosa revista donde te hacían una revisión del vehículo. Si el vehículo tenía las luces como van, si tenía las gomas. Ya eso no se está haciendo. ¿Y por qué no se hace? Si el vehículo está humeando, antes eso se retenía, pero ya no se está haciendo. ¿Por qué no lo hace? La AME no, ahora es la DGC. A mí me gustaría que esto se retomara otra vez. Porque aquí hay muchos vehículos que no tienen ni la más mínima condición para transitar en las calles. Y sin luces. Entonces, lo ideal sería que vuelva a retomarse esa iniciativa. Aquella vez cuando era AME y que hoy es la DGC, de que se revisen los vehículos. Aquí hay vehículos que te andan con gomas que lo que parecen es tubo, lo que le ponían antes a los motores. Y a las mismas gomas de los vehículos. Ya no se usan los huevos con tubos. No, ya no se usan, pero lo digo que se parecen tubos porque los tubos venían en forma lisa. Entonces, así mismo andan la gran mayoría de los vehículos. Bueno, esperemos que entonces se aprofundice un poco más el proceso de modernización del tránsito vehicular en la capital dominicana, que es la principal ciudad del país, porque esto ahorra combustible, ahorra contratiempo, le ahorra una inmensa cantidad de recursos económicos a las empresas aseguradoras de vehículos de motor. ¿Por qué? Porque aquí se transita de bumper con bumper. Bumper con bumper, yo te rayo un vehículo, te lo choco y ya la aseguradora, cuando usted va a reclamar, pues tiene lamentablemente que darle a que esencia a su reclamación. Si usted tiene el seguro full o si tiene su seguro complementario, como se le llame. Entonces, indudablemente que el tránsito vehicular en cualquier ciudad del mundo es vital para el desarrollo de esa empresa. Yo recuerdo una vez, yo recuerdo una vez en Puerto Plata, donde las empresas aseguradoras de vehículos tuvieron muchas pérdidas en la década de los 90. ¿Por qué? Adivine por qué. ¿Por qué? Porque se producían muchos accidentes, motocicletas que se le trayaban a un vehículo que iba conducido por un turista, para reclamar ante esa firma aseguradora. Muchas empresas de renta car tuvieron que cerrar sus operaciones en Puerto Plata, por el temor que tenían de los accidentes provocados. Entonces, esperemos que aquí no lleguemos a ese extremo, aquí en la capital dominicana, y que cuanto antes, el plan que ha puesto en ejecución la arquitecta Claudia Francesca de los Santos, en su calidad de directora ejecutiva del instituto, creado a propósito del caos vehicular en la República Dominicana, pues que rinda su fruto. Pero que, como decía Danilo, sea estricto, que el imperio de la ley se imponga. Aquí no es raro usted ver un vehículo tuerto, con una luz que parece una motocicleta. Aquí no es raro ver un vehículo apagado atrás o adelante. Aquí no es raro ver un vehículo que violenta la luz roja del semáforo. Las motocicletas ya no se paran en la luz roja del semáforo. Muy poco, como usted ve un motociclista que se para en la luz roja del semáforo, usted lo ve como un extraterrestre. Oh, mira qué raro, usted está obedeciendo la luz roja del semáforo. Que se use el sistema de cámaras de vigilancia que tiene la capital dominicana, en el Gran Santo Domingo por doquier, como forma de capturar a esos conductores violadores de la ley, que se exija, que se exija cuanto antes la transferencia del vehículo que Danilo me vendió a mí, que se exija que se transfiere ese vehículo inmediatamente a mi nombre. ¿Para qué? Para que las autoridades tengan con certeza dónde reside el propietario de ese vehículo y que le llegue la multa ahí a su casa, que le llegue la multa al aparato celular que tiene registrado su nombre. Pero que llegue, que funcione, porque aquí las cosas se ponen de moda. Ciertamente. Hoy, pero ya mañana el tema es otro. Y hablaremos de otro tema, y hablaremos de otro tema. Que sea una constante. En Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, que es el referente para la República Dominicana, porque más de un millón quinientos mil dominicanos viven en Estados Unidos, usted pasa la luz roja de un semáforo a las doce de la noche, a las doce de la mañana. Es porque no hay nadie. Y usted ve ese carro solitario esperando la luz verde del semáforo. Si usted usó la luz roja del semáforo, espere que al otro día tiene su multa. Claro, porque ahí hay cámara de reconocimiento facial. Exactamente. Y el que transita allá en Estados Unidos, el que maneja, el que conduce en Estados Unidos, conoce, porque allá también hay un sistema de orientación. Aquí no hay un sistema de orientación. Aunque aquí el dominicano, carajo, el que mayormente anda en la calle, principalmente los que están en las rutas, son gente que yo sé que la institución rectora le ha dado muchas orientaciones, pero aquí lo que impera es buscárselo chelito, buscar más chelito que el otro. Comerciales, y regresamos en breve con más de Al Punto. Hablaremos cuando regresemos de la famosa audiencia preliminar del caso de Bray. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!